Música Como una estrella encendida que llevo dentro de mi Porque ese amor la profundo, tú sabes que yo vivo por ti Como una estrella encendida que llevo dentro de mi Porque ese amor la profundo, tú sabes que yo vivo por ti Música 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 Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6 Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6 ¿No? Todo el mundo está aquí Sácalo ahora 1, 2, 3 y 4, 5, 6 1 y 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Dile que más. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquella última vez que estuve hablando contigo me di cuenta de que tú tomarías un suspiro que no sé por qué razón estuve hablando contigo si tú testigo me invita, si tú testigo me invita mi emoción perdida, pero no sé nada y me damos tu pie, me damos tu pie, me damos tu pie uno, dos, tres, cuatro, dos, tres y tú, favor, sí, uno, y dos, uno 1, 2, 1, 3, 2, 1 y 1, 2, 3, 2, 4 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!